Ah, raro, hoy está raro, esta es la prueba Esta es la prueba Unboxing Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Este video de hoy es un video unboxing Tenemos un juguetito nuevo en el taller, en el canal Estoy más que muy mal contento porque aparte con los proyectos nuevos La vamos a usar harto mucho Así que bueno, vamos directo al nuevo juguetito Si señor, una soldadora TIC Pero no es cualquier soldadora TIC Porque esta soldadora es AC y D0 O sea, podemos usarla en procesos de corriente continua y corriente alterna Entonces podemos soldar acero al carbón Pero también podemos soldar aluminio Si señor, aluminio Esta es una soldadora que no... O sea, estaba buscando una soldadora TIC De arco pulsado De proceso, o sea, DC nada más Y tuve la maravillosa suerte de caer en el lugar adecuado Del momento adecuado en donde estaban liquidando esta máquina Neo no es una marca... O yo por lo menos no la conocía tanto La verdad que me asustaba un poco Sus cualidades Pero... De durabilidad, ¿no? Pero la verdad es que por lo que la pagué Se va a cagar Bueno, yo tenía pensado comprar una máquina de segunda marca Como sea Luftho o alguna de esas líneas Lobus Y me salía Creo que 55.000 pesos Entre 55.000 pesos y 60.000 pesos A día de hoy, ¿no? Que estamos en creo que 15... 20... No sé qué... 20 de octubre estoy Bueno, ya me acuerdo Pero medio de octubre Dólar 100... Blue 170 pesos Ahí lo tienen, más o menos 55.000 pesos una máquina Arco pulsado Arco pulsado DC Nada más Entonces me voy yo con mi platita Hasta un lugar que hay acá en Leofen Que se llama Ferromundo No es para promocionarlo Pero tampoco es para tirarlo abajo Tienen un montón de cosas Ellos venden Lincoln Y venden otras marcas Venden... No me acuerdo ¿Qué tenían estos chabones ahí? Esta máquina En liquidación Chico, pero esa máquina Sí, pero esa máquina No sé si tenían tan claro Después el vendedor que me la vendió Que finalmente me la vendió Sí la tenía muy clara Sí sabía del tema Pero creo que los que estaban a cargo de esto No estaban tan claros Así que me dijo Sí, esta máquina es ACDC Inverter, bla 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 Me hizo toda la preventa Le digo ¿Pero y cuánto vale? Vale 65.000 pesos Me dice Ok Me gusta Le digo Y plata contado Yo tenía plata 62.000 pesos Le digo ¿Qué es la máquina? Entonces La destapamos y la abrimos Vamos a hacer eso Ok Ya estamos acá Vamos a empezar a desarmar Vamos a empezar a desarmar el aparatejo Yo ya la abrí Lo tuve que abrir cuando la compré Y ya después le dije que no me la vuelvo a cerrar Pero está exactamente igual Que el día de la compré ¿Qué trae esta máquina? Vamos a arrancar Por lo obvio ¿No? En principio Bueno Este bolsito Muy bonito Lo vamos a dejar acá Todavía no lo vamos a mostrar Esto tampoco Y esto Vamos a bajar acá Vamos a bajar acá Va Sí señor He aquí La maquinola Que hemos adquirido Como les dije Esta es una máquina Para corriente alternativa y corriente continua, arco pulsado, tiene rampa de descenso, tiene virtudes muy muy bonitas que enseguida las vamos a pasar a contar. Pero primero veamos que viene la caja, viene la máquina por supuesto, la máquina es un modelito que se ve que ya tiene algunos años, probablemente la estaban liquidando porque haya sido discontinuada o algo así, luego viene, bueno una pinza porta de electrodos, viene una pinza porta de masa, una pinza de masa que la estoy usando, la saqué para usarla en la otra máquina. Aquí en este bolso, ¿qué trae? Veamos. Acá trae la torcha tip, enchufecito, mire vos, 10 amperes para la instalación eléctrica, acá, acá tiene una torcha, su torcha tip, con pulsador, como pueden ver, con su conector, con su conector para el pulsador, para 4 o 2 tiempos, y su conector de gas, que es el que va aquí, este va acá, y acá está la torchita. Se la ve bastante bien, buena calidad, ¿esto será flexible? Esto no es flexible, bueno, yo he usado otras máquinas que esto es flexible. ¿Ni un poco eso es flexible? No, ni un poco eso es flexible, bueno, he aquí. ¿Qué más trae adentro? Un cepillito y un mantillito de la escoria, unas acá que trae. Bueno, unas prensa para el susteno, y unas gusas, unas gusas que las chicas son normales para hacer el carbón. Número 5, número 6 y número 7. También. Vamos a tener que comprar igual para acero inoxidable, de alto flujo. Y luego aquí tenemos su manual de instrucciones, está muy bien, está joya. Ya lo leeremos. ¿Y qué más trae? ¿Qué es esto que acordamos acá? Esto creo que es lo mejor que tiene la máquina. Tiene su pedal, su pedal, su pedal de potencia para conectar directamente a la máquina y usar los tiempos desde el pedal, no desde la socha. O sea, nosotros podemos conectarlo este, usar este y medir potencia con este, pero podemos conectar los dos y con este golpeamos, o sea, pisamos y damos el primer tiempo para el aire, el arco y demás, ¿no? Eso está muy, muy bueno. Esa pieza sola vale unas 5 o 6 lucas en Mercado Libre para cualquiera de sus máquinas, o sea, universales. Y esto está, se lo ve bastante bien. Está muy buena, está muy completa la máquina. Lamentablemente no la vamos a poder probar. O sea, si la vamos a poder prender, ah, la vamos a aprovechar con un enchufe, pero no vamos a poder probarla. ¿Por qué? Yo me llegó el tubo, pero no me llegó el caudalímetro, no, el regulador de gas de argol. Ese es el de la semiautomática. Este sí. No puedo usar este porque está contaminado, o sea, como tiene mezcla, o sea, yo lo uso con CO2. Como tiene CO2, no quiero cagar la verga la máquina con CO2. Pero en fin, ahí está el tubito, 0 KM. Le saqué el plastiquito para probar, para ver que esté todo bien la válvula. Pero bueno, vamos a cambiar de posición para ver la máquina. Bueno, ya le pusimos el toma con lentes a la máquina. Ya la podemos prender. Es bastante bochinchera. No sé si se va a escuchar bien, así que lo que voy a hacer es apagarla para explicarle los comandos. Total, igual no la podemos usar porque no tenemos el regulador de gas. Y me acabo de dar cuenta que no viene con el electrodo de tungsteno. Así que voy a tener que comprarle un electrodo de tungsteno, o sea, un par para todas las aplicaciones. Creo que no se escucha nada más. Ah, está interesante. Esta máquina tiene una fuente propia que cuando vos le cortás el paso de corriente, regula, digamos, no se apaga de un saque. A ver, ¿cómo explicarlo? Es una protección, fíjate que todavía sigue. Es una protección para cuando se corta la luz, la tensión, entonces de esa manera protegés la máquina. Podemos hacer la prueba de verdad. Si la arranco a la máquina y yo directamente la desenchujo, la máquina al notar que ya no tiene corriente en la línea, la apaga poco a poco para proteger todos sus componentes, ¿no? Eso está bueno, está bien, está piola. Bueno, voy a pasar a mostrarles en qué consiste la máquina. ¿Qué tenemos acá abajo? Acá abajo tenemos dos conectores normales, comunes, para la masa y el portamasa de... o sea, para la pinza de electrodos, después tenemos el conector para el pedal, el conector para el pulsador de la torcha y el conector de gas y corriente que viene incluido en todo el... o sea, viene incluido en la misma toma de gas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, tenemos la toma de gas en el centro y después la tuerca es la que lleva la corriente al pulsador. Entonces, esto va acá y esto va acá. Después arriba, ¿qué tenemos? Tenemos en la primera línea, el primer botón es remote on o remote off. Esto es para tener activado o desactivado el pedal de potencia que viene como accesorio en la máquina. El segundo es el arco pulsado, el... si lo tenés hacia abajo ya es continuo, es completamente directa la corriente y arriba es el arco pulsado. El tercero es corriente directa, o sea, AC o DC. AC, si querés soldar aluminio y AC, acero de carbón u otras aleaciones. Después tenés 2T y 4T, son dos tiempos o cuatro tiempos, que eso tiene que ver con el proceso que vos elijas para soldar. O sea, corresponde al pulsador de la torcha en dos tiempos o cuatro tiempos. Y después el último es para seleccionar si vos la querés en proceso TIC o proceso MMA, porque viene con la opción el porta-electrodo, la pinza porta-electrodo. Ya luego, en los potenciómetros tenemos el primero que es de corriente directa, o sea, es el apareje que vos elegís, la potencia que elegís de soldadura, que es la que te aparece en el... ¿cómo se llama este display? Este es la única... el display solo funciona para la potencia directa. Ya todos los otros se regulan de manera analógica, ¿no? El segundo es el tiempo de pulso, entre pulso y pulso, ¿no? El tercero, ¿qué dice? El tercero es la frecuencia. Este de acá abajo es la potencia base que se usa nada más que para el arco pulsado. O sea, en los pulsos bajos vos regulás la potencia de esto con este potenciómetro. Después este es la limpieza, la rampa de descenso, regular el tiempo en la rampa de descenso. Y el último es posgas, para ya cuando terminás en el arco, el tiempo que sale gas luego de que cortás. La voy a prender para que vean el funcionamiento. Es ruidosa. Ahí ya lo tenemos directamente en corriente contigo. Y como dijimos, los otros potenciómetros solo son analógicos. El display solo te marca la corriente contigo. Una de las cosas que tiene esta máquina, aparte de que vos podés darle la potencia ampera a ampera, tiene muchísimo rango. El rango mínimo es de 5 ampera al máximo, que es 250. Eso te da mucha versatilidad y te permite ir ampera a ampera y regular la máquina de manera muy precisa. Eso es un caño, es un lujo. Y que tenga la posibilidad de que su mínimo sea 5 ampera. Ya es un montón. Estamos hablando de que podemos elaborar con chapas ultra finas, ultra, ultra finas. Eso es una gran ventaja. Está muy buena. Así que bueno, espero que les haya gustado. La verdad no la he podido probar todavía, pero igual me lo quería reservar para el momento de que hagamos los proyectos. Yo con esta máquina quiero hacer muchas cosas. Entre ellas, hacerle un escape de alto rendimiento al SANE 200. Esa sería como la primera misión. Sería hacerlo un muy buen escape. Vamos a aprender con eso. Ya luego vamos a hacer un tanque de combustible porque le vamos a poner un falso tanque a la moto. Le vamos a hacer un falso tanque de fibra para que sea muy, muy liviano. Y le vamos a hacer un tanque de combustible de pequeño, de un litro o dos, para los 400 metros. Y bueno, después laburar un montón de otras partes de la moto que están buenísimas. Y tengo muchas ganas de empezar a fabricar algún chasis o algo piola, pero eso creo que más a largo plazo, no como proyecto, ir haciendo poco a poco. Déjenme en los comentarios qué es lo que les gustaría, qué sería copado, qué quieren que venga primero, si el SANE, si la chiquitita de dos tiempos, para empezar a probar el show. En cuanto la tenga instalada, vamos a hacer unos videos. Yo he soldado muy poco el TIC, solo he soldado, soldado aluminio y soldado acero al carbón. Yo hacía cañerías en un antiguo trabajo que tenía, antes de laburar por mi cuenta. Y bueno, eso he dado algo. No tengo gran experiencia, tengo que aprender, así que bueno, vamos a hacer eso. Así que bueno, comenten, comenten todo lo que tengan ganas de que hagamos con esta máquina y sus opiniones. Denme sus opiniones. Si la máquina es buena, si no es buena, si ya la tenés, contame cómo te funcionó. Yo cuando compré esta máquina, no sabía si hacerlo. Llamé a mi amigo, mi amigo tiene una metalúrgica, porque yo me acordé que él en ningún momento tuvo una de estas marcas, una máquina de esta marca. Y me llevé la sorpresa de que me dijo, todavía la tengo, es una semi-automática, una MiG, como llamas, también de 250 Ampere, muy parecida a esta y me dice, todavía la tengo, todavía la uso. La usa de manera profesional. Él tiene una metalúrgica y le da todo el día. Y la máquina dice que anda joya. No tiene ningún problema. Así que bueno, eso fue lo que me terminó de animar, digamos. Pero contame tu experiencia, si vos tuviste esta máquina o tenés esta máquina. ¿Qué tal anda? Si sirve. Esto obviamente va a ser de jovista, porque al principio, ojalá después lo pueda meter dentro de mi taller, para que empiece a generar unos mangos, pero en principio va a ser para poder divertirnos acá. Y bueno, y que sea ACDC, es un golazo. Suscribite, eso está re bueno. Ayuda a una banda. Si te suscribís a YouTube, le gusta y promueve más nuestros videos. Y bueno, dale like, contale a tus amigos, a tus amigas y adelantame cuál es el proyecto que querés que salga primero. Nos vemos. Espero les guste. Espero haya servido. En realidad era más que para mostrar la soldadora. Todavía no sé cómo funciona. Pero bueno, sigamos con eso. Un abrazo a todos y nos vemos.